Oaxaca de todos, un gobierno para todos. En el curso de la sexta audiencia pública que tiene lugar en el puerto de Salina Cruz, el gobernador Gavino Cue señaló que en seis jornadas ciudadanas, en igual número de regiones del estado, se han atendido a cerca de 3.000 personas. En otro tema, abundó que en tan solo seis meses, esta administración demuestra con resultado sus compromisos, pues en este gobierno los oaxaqueños cuentan con un andamiaje jurídico que les permite participar en otros procesos democráticos. Casi 3.000 personas atendidas en estas seis audiencias. Nos da mucho gusto ver que siguen viniendo algunos, porque no se les han resuelto los temas que nos han planteado, y vienen otros a darnos las gracias porque ya las gestiones que pidieron en otras audiencias se han atendido. Luego de seis meses al frente de la administración, Gavino Cue reiteró la importancia de la participación de los diversos sectores sociales para generar las condiciones de paz y desarrollo para el estado. Desde el 1 de diciembre, cuando inició su administración, Gavino Cue hizo el compromiso de realizar estas jornadas ciudadanas cada mes y así continuará este ejercicio hasta terminar el sexenio, con el fin de conocer de cerca las necesidades de los oaxaqueños.